Regresa René la rana con ¿Pero lo pintaste o qué René? ¿Era azul tu carro o qué? No, el otro es azul, ya lo tengo en la casa. Ah, este es otro, no es el azul. El otro es el tortugo, esta es la naranja mecánica. El azul es el tortugo. ¿Qué falla presenta ahorita? La falla que presenta es que prende, se mantiene y todo muy bien, pero caminas como unas 8 cuadras, de 6, 7, 8 cuadras y se apaga, se apaga, prende otra vez, pero empieza a fallar, entonces lo tengo que dejar como unos 5 minutos y vuelve a jalar, vuelve a caminar. Y luego después de la segunda caminar, otra vez, vuelve a pararse y prende al momento, pero fallando, fallando, pero ya no lo haces caminar, tienes que dejarlo otra vez como pienso yo que se fríe, no sé, y vuelve a jalar otra vez. Ok, y algo que le hayas checado, bobina, algo, algo. No le he movido a nada, así como lo sacamos así, así se fue. Ok, bueno, vamos a ver, si me detienes, vamos con la prueba número 1, ahí tiene el ratito prendido, ahí lo acelero. Ahí se oye bonito, entonces vamos a ver, si me detienes el teléfono, déjenme apagarlo. Empezamos con la prueba número 1, grabo ahí, a ver cuánto bombea, con mucho cuidado se hace esta prueba, es nada para ver el flujo de la gasolina, ahí dale, ahí está la gasolina, está muy pobre, mira, asómate, y la ven a ver, está muy pobre el flujo de gas, ¿sí ves? Sí, mira, lo voy a separar, está nomás escupiendo, ahí si quieres apágale. Bueno, ahí la apagamos, está nomás escupiendo la gas, ahorita el carro está frío, yo creo caliente es peor, entonces aquí hay de dos, la bomba de gasolina o lo que viene de allá para acá, que se haya tapado la línea, o sea, que se haya tapado la línea del tanque, entonces, si me vuelves a grabar aquí, para quitar la que viene del tanque, aquí, la grábame ahí, vamos a quitar esta, es la que viene del tanque primero, para ver, o sea, definitivamente se está quedando sin gasolina este bolso, por el flujo ahorita que aventó, entonces, quitamos este, y aquí, el de arriba, es el que viene del tanque, aquí yo voy a succionar, si yo succiono, y está suave, o sea, donde le succiono, y chupo gasolina, la voy a vomitar de la chica, se va a sentir bien peor, tiene que salir rápido, tiene que salir rápido, si sale lento, es que traemos la bronca de aquí para allá, si esta sale bien, es que la bronca está aquí en la bomba, esa es la principal, esa es la que viene del tanque, exacto, entonces, ya nomás, vamos a ver, si sale de aquí ahorita bien, si no, nos venimos, ya sea la bomba, el lápiz, o la chingada, ahí le voy a succionar, y a ver si no, a ver si no aviento la gas, ahí va, oh no, tapadísimo, si ves, no puedo, no puedo succionar, entonces, vámonos a buscar, la bronca es de aquí, de aquí, para el tanque, ok, bueno, ahí sí que le puedo dar pausa, mientras vuelvo a levantar el carrito, aquí, raza, no hay gasolina, aquí, en la que viene del tanque, ahorita, vieron que le succionamos bastante, y no hay succión, entonces, vamos a revisar, vamos a levantar, empezamos por el filtro de gasolina, y nos vamos a ir en partes, y ahorita queda esta madre, ahorita queda, no te preocupes, a ver, aquí estamos abajo del carrito, aquí está el filtro de gas, vamos a quitarlo, no más que no podemos grabar la guitarra, o sea, pues son dos abrazaderas, así es que, imagínense ahí que lo vamos a quitar, ok, ahí está René, ahí quita el filtro, vamos a ver, a ver, a ver la gas aquí abajo, mira lo más, mira lo más, mira, 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 hijo, no, entonces, qué bárbaro, bueno, ahora, sóplale ahí, a ver el flujo, pero no, de aquí para allá, de allá para acá, no más, limpiale ahí, limpia, no, del otro lado, de aquí para allá, a ver, sóplele, no, dale, dale, con conex, conex, sale muy poquito aire, está tapado, ok, bueno, aquí está el nuevo, a ver, dale al nuevo, ahí está libre, está libre, está libre, ok, vamos a cambiar el filtro de gas, y vamos a volver a checar, la, la, sí, o sea, el flujo de la gasolina, ok, ok, voy para abajo, vamos para abajo y a ponerlo, ya cambiamos el filtro de gas, ok, aquí está la que viene, la que viene del tanque, bueno, la que viene de la bomba, la del tanque siempre es arriba, por la de la jala, ahí sí me detienes el teléfono, para ver ahora el flujo, ya con el filtro nuevo, ahí me va, dale Marcia, por favor, dos veces, dale, 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 aquí el flujo, ahí lo voy a separar, ahí ve la diferencia, ahorita se estaba nomás la gotita, pero sabes qué, sigue saliendo muy, muy lento, y oscuro, ya se tapó otra vez, ok, vamos nomás para adelante, apáralo ahí por favor, ok, ya cambiamos el filtro, empezó bien, y se volvió a atorar, entonces, ahora es del filtro, más para adelante, vamos a seguirle para adelante, ahora vamos a seguir jalando, ahora sí, ya quitamos el filtro, que ahí está la basura, de bola, no va a ser el tanque, está mal, a ver, bueno, ya quitamos el filtro, ahora, del filtro, como la falla, fue, el filtro, ahora nos vamos, del filtro, hacia el tanque, hacia el tanque de gasolina, ahí vamos a sopletear, ahí está, ahí está la, la pistolita, para sopletear, ahí quítale el tapón, Tortuga, ahí está, ahí le voy a soplar, aguas, no te vas a soltar el gas, ahí va, ahí estamos sopleteando, para allá, para el flujo, ahí mero, así vamos a volver a probar, ahí está Tortuga, ya le sopleteamos, ahora de la línea, para adelante, ahora vamos a ver el flujo, si quieres, determe el teléfono, ahí está, vamos a ver el flujo, de la bomba, ya, ya sopleteamos, ya cambiamos filtro de gas, a ver la marcha, primo, ¿ves la diferencia? ¿viste la diferencia? mira, ahí está el flujo de gas, ya nomás, ahí está, o así, lo apaga por favor, porque se va a llenar el bote de volada, ahí, ok, ya hay flujo de gas, ya se acabó tu bronca, pero, espera, permíteme, se acabó, ya se acabó la bronca, ya hay flujo de gas, se acabó momentáneamente, porque ahorita que le sople, la basura la aventé para atrás, exacto, ahorita esa basura, está en el tanque, dando vueltas, es la vuelta, es solución, hay dos, una, mandar lavar el tanque, o dos, cambiar el tanque, no es decir, si te lavaron el tanque, no te lavar, la raza quiere que platique, es que la raza me dice, que platiques cuando vengas, se me dice, yo tengo que platicar, una que enseñara una voz, de lo que te hablas, platicamos, bueno, aquí hay que cambiar, o cambiamos tanque, ahorita, ahorita yo te va a fallar, pero no te va a fallar momentáneamente, puede durar una semana, dos, tres, un mes, en lo que la basura, se vuelve a acumular, en el tanque, entonces, si ya se lo tumbamos, si hay que tumbar tanque, tumbamos tanque, le ponemos otro tanque nuevo, o se manda a lavar ese, y cambiar el cigarrito, si has visto el cigarrito, que pongo en los videos, un filtro que lleva dentro del tanque, estaría mejor ponerle uno nuevo, para poderle poner el marcador, porque se lo eliminamos, allá en México, le quitamos el flotador, le tapamos ahí, y se eliminó, entonces ya no podemos ver aquí, en el gauge, si trae gasolina o no, mejor hay que ponérselo nuevo, bueno, y con el azul, como te fue, platícanos del azul, con el azul, te rompió el récord, porque lo llevé a dos car shows, y todas las trocas que estaban ahí, pues toda la gente ahí, la gente y los niños ahí, con el carrillo, hay una foto, espera, hay una foto arriba, ese si era el tortugo, ese si, el del tortugo, y luego dice, el chavo es el amigo, no, dice tanto dinero, que le metió a la troca, pincherines, que unos, nueve mil dólares, unos billes, y si nadie viene a tomarse fotos, con la troca de nosotros, y se van a ver, y si, ni para cuando le llego la mitad, y ya saben, para qué me invitan, para qué te invites, ya saben, que vas a robar, vas a robar, vas a robar, vas a robar, el gate, ya está, bueno, la falla, ya está, suficionada la raza, ya vieron raza, la falla, en caso raza, en caso, de que aquí hubiera habido flujo, y que sigue sin haber presión, aquí, ahorita la vamos a poner, la brasera, obviamente, fue no más la prueba, entonces, si ya nos vamos, por la bomba, o el lápiz, pero hay que agarrar, de allá para acá, o sea, del tanque, si, del tanque para acá, porque, muchos piensan, que es la bobina, que dicen, ya le cambié la bobina, y sigue fallando, y se calentaba, o exige, necesitan ver el flujo, creen que frío, dicen, ya frío, se enfría la bobina, y ya vuelve a prender, y ya vieron, que es el flujo, de la gasolina, el que está fallando, entonces, como saber, como supimos, que no era la bomba, raza, sin quitar la bomba, como supimos, con este, el que viene de allá, del tanque, al succionar, estaba totalmente tapado, y, y, primero, quito de succiones, checas el filtro, segundo paso, y luego, si sigue, allá para atrás, soplar hacia el tanque, ande, exacto, es por pasos, son tres pasos, son tres pasos, para saber, ahora, si este está libre, si el que viene del tanque, que viene siendo esta, raza, allá está el filtro, allá abajo, allá se ve, si este está libre, entonces, si ya nos vamos por la bomba, y ya vemos el flujo, con una botellita, nomás, con muchísimo cuidado, cuando hagan esta prueba, raza, mucho cuidado, con un extinguidor a un lado, por cierto, está bien, y por cierto, ahí está sucio, si está bien sucia, la gas, no, hay que cambiar el tanque, raza, con el vidrio, sucio el gas, y el filtro, sucio el vidrio, cuando iba a jalar, si, por eso jalaba, por eso jalaba tantitito, mira nomás, el filtro, mira nomás, no, no, hay que cambiar, hay que cambiar el tanque, hay que ordenar, entonces, ya vieron la diferencia, para saber, cuando es la bomba, a cuando es el tanque, o la línea, si todo estuviera libre, y aún así, ustedes quitan este, y hacen la prueba, y sigue muy poquito, entonces, si ya nos vamos por bomba, o por lápiz, si checan, todo el pedo, y hay bomba, hay presión, y se sigue quedando sin gas, ya nos vamos por la aguja, que va aquí adentro, pero eso ya lo hacemos, en el próximo video, ok, listo, ahí ahorita le puedes dar, una semana, dos, tres, saludos a los que eres, que te eche chichigada, el de tortugos, síganle comentando, síganle comentando, ahora, si quieres tortugos, de una vez cambiamos, ahí tengo un tanque nuevo, si quieres lo cambiamos de una vez, sí, 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 hay que ponerle el tanque nuevo, pero pasa una cosa, ¿qué onda? te la vas a pelar, ¿por qué? porque son cuatro tornillos, y una pichera, pero tenemos un problema, tenemos un, ¿cómo dices? un reto, a ver, vamos a ver, ahorita lo quitamos de volada, aquí tengo el, ¿lo quitamos en corto? en caliente, dos minutos, a la madre, oye, que trae esto, ¿qué es esto? da un poquito de ruido, unos chapulines, a ver, súbele, 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 para ir, no me gusta mucho la música, pero súbele, yo oigo música clásica, Richie Cleo, déjale caer, no jalan estos, no jalan los basses, los bajos, ahí está, ahí está, poquito, ahí está, ya está, ya está calado, muy bien, para cambiar, está, que no estás, medio cabrón, con los contratos, un gran potencial, con los cargadores, pistolas en la mano, son gente de guerra, son gente muy brava veniste en peligro vamos raza, ya vieron la falla a ver para el aire bueno, ya vieron raza la falla vamos para acá raza para que escuchen mi voz ya vieron la falla raza es por partes si tu carro te falla la falla que traía el tortugo tu que creías que era cuando te quedabas o sea, te jalaba 5 minutos apagaba y tu que pensabas yo no se de mecánica pero yo pensé, pues es la bobina que se calienta o la pastilla porque se apagaba, lo dejaba como unos 4 minutos, 5 y volvía a encender, caminaba 2, 3 cuadras y volvía a apagar, dije, pues solamente que sea la bobina o la pastilla que se esté calentando, era mi imaginación es que es una falla muy confusa porque el voz chocala con chispa o sea, con corriente o con chispa y con gasolina entonces, se te acaba cualquiera de las dos y todos nos vamos por la bobina luego luego se calienta la bobina lo que tu piensas, lo piensan todos bueno, y yo cuando dijiste, a lo mejor es una basura le quité los cables, las volteé tiró las contrasplasas y dije, hermano, ya debe de jalar el problema es que las volví a enchufar prendió, caminó a otras otras partes y se volvió a apagar y dije, no, es la bobina que se está calentando o sea, yo no sé de eso, ¿verdad? solamente que sea la bobina o la pastilla que se caliente por eso lo dejó que se enfríe 5 minutos y vuelve a caminar pero era porque ya no había flujo de gas ya, exacto, entonces cuando se enfría lo poquito gas que pasaba el tanque volvía a cargar el carburador caminaba y caminaba con lo que trae la cubita y caminaba 2-3 cuadras por lo que dice que 2-3 cuadras es lo que se vacía la cuba exacto, sí, porque era muy poquita es que nomás escupía la gas yo no sé, es que problema era la bobina, ¿por qué se enfía y vuelve a caminar? pero igual no caminaba hasta ¿va? no, 2-3 cuadras demasiado del carburador y volvió a hacer lo mismo exacto, pero bueno, pues tomando hay que traerlo con el que sabe, ¿verdad? ahí está, ahí está, ahí está gracias, gracias síganle moviendo ahí para que se oiga pachín pero muévala ahí a la ya vieron la falla, raza es por parte, raza cuando tu bocho se te quede tirado que dice, se me apaga primero tienes que checar la corriente se lo hemos hecho muchas veces cuando tu bocho se apague después de cierto tiempo quita el cable de bobina este, el del medio que alguien te ayude este ponlo a tierra no sea donde tú quieras aquí, cerquita de aquí y ves la chispa taca, taca, taca te avientas chispa ok, sí traigo chispa pero esa es la de la bobina falta la de la la de esta igual esta la pones aquí para ver si hay en caso de que sí haya chispa ya no vamos por el carburador y ya no puedo seguir hablando porque esto ya dejaron caer el sonido barra, saludos entonces no tiene cajón o porque no suena a machín el cajón el señor que se le llevamos es hace pisos no lo tapizó pero no sabe hacer cajones a este cajón lo que le faltó es hacerle una pared una pared y que le queden dos pulgaditas aquí otra pared aquí para que esta bocina el aire ese se represione ahí y lo ya salga por aquí como lo dejó todo abierto el cajón hay cuenta que es una hielera cuadrada y no alcanza a represionarse y no sale ni aire por eso sale el aire Ander si por eso soy medio medio pedito al momento hacerle una pared aquí hasta arriba y dejarle nomás un espacio y hacerle como un corredor aquí dos paredes aquí se represiona este bajo este y ya sale el aire por aquí y se va a oír para aquí y ya saldría por aquí y ya saldría por aquí y no sale nada por aquí no sale nada ellos trabajar con el ganado si toca más del pez en el año no si pero para que sale el aire tiene que remocionarse la bocina aquí ok esto está mal este cajón de falta está mal diseñado está mal diseñado ok Borraza ha empezado hablando de fallas terminado hablando de sonidos mil dólares